Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. Hoy te voy a enseñar qué manera puedes utilizar a tu favor el servicio en línea Frame.io para revisiones con tus clientes rápidamente. Y lo mejor es que tu cliente puede darte feedback directamente sobre la línea de tiempo si necesita o desea realizar algún cambio en la edición y este feedback o estos comentarios se van a ver directamente reflejados en la línea de tiempo en DaVinci Resolve. Vamos a DaVinci Resolve y les muestro qué deben hacer. Una vez se salen DaVinci Resolve y tienen un proyecto listo para mostrarle al cliente. Lo primero que deben hacer es iniciar sesión dentro de DaVinci Resolve en Frame.io. En configuraciones de DaVinci Resolve van a ir a Internet Accounts y van a iniciar sesión en Frame.io con su usuario previamente creado. Este usuario lo puede crear de manera gratuita y tienen acceso a cierta capacidad de almacenamiento en Frame.io de manera gratuita. Una vez hayan iniciado sesión en Frame.io dentro de DaVinci Resolve y tengan su edición finalizada lista para mostrar al cliente van a ir a la pantalla de exportación y una vez en esta van a seleccionar dentro de los ajustes que ya existen, dentro de los preajustes Frame.io. Una vez estén aquí van a darle un nombre al proyecto por ejemplo Revisión 1. Van a seleccionar en qué parte dentro de Frame.io quieren almacenar este proyecto. en este caso lo voy a subir a la carpeta HR Creativos Review. podemos personalizar la resolución, el frame rate, el formato, el codec según sea nuestra preferencia o los requerimientos del cliente. Una vez hayan personalizado esto, le van a dar a agregar a la cola de renderizado y lo van a renderizar. Una vez el proyecto se ha renderizado, directamente DaVinci Resolve lo sube a Frame.io. Ahora podemos ir rápidamente a Frame.io y tenemos un nuevo documento, un nuevo proyecto denominado Review 1, que en este instante se está preparando para playback y ya está listo. En cuestión de segundos está listo para enviarse el cliente. Vamos a darle doble clic y esta es la interfaz de Frame.io que tengo en este momento como administrador. Lo que quiero hacer es enviarle este proyecto a un cliente para que pueda revisarlo y dar feedback. Entonces en este caso utilizamos el botón Share, Enviar para revisión y nos genera un link de acceso. Copiamos este link y este es el link que va a utilizar el cliente de manera remota en cualquier lugar del mundo para revisar rápidamente nuestra línea de tiempo y poder dejar comentarios. Lo voy a dejar en este momento sin sonido un momento. Y digamos que el cliente en este momento quiere hacer un cambio en este clip. Quizá lo notaba un poco sube expuesto y quiere que elevemos un poco la imagen acá. Entonces en este punto únicamente el cliente debe dejar su comentario. En este caso he hecho una prueba sencillamente con un correo aleatorio y inmediatamente en el momento en el cual he hecho el comentario por favor subir la exposición en este punto el editor directamente en su línea de tiempo ve reflejado este comentario. Frame exacto en el cual el cliente ha dejado el comentario puedo ver por favor subir la exposición en este punto. ¿Ven? Desde esta interfaz el cliente puede ir a cualquier parte de la edición e incluso puede dibujar sobre la interfaz. Por ejemplo, digamos que en este caso en este frame el cliente quiere que se elimine este elemento de acá. Entonces puede dibujar sobre el lienzo, colocar acá por favor eliminar este elemento. Y una vez el cliente ha hecho los comentarios o la review de lo cual quiere mejorar. Sencillamente el editor va a revisar su línea de tiempo, va a encontrar los diferentes elementos que tiene que mejorar y hay una ventana de chat donde directamente el cliente y el editor pueden hablar en tiempo real. Acá el editor ha enviado un comentario y el cliente lo recibe. Acá directamente el editor puede hacer comentarios o si ya ha subsanado o arreglado un elemento puede marcar la tarea como completada. El uso de Frame.io realmente optimiza los flujos de trabajo y permite a editores trabajar mucho más rápido con el cliente y hacer entregas en un tiempo mucho más reducido. Esto evita el tener que enviar una renderización por correo electrónico, WhatsApp, subirlo a una nueva diferente, donde el cliente tiene que hacer la retroalimentación o solicitar los cambios por otro medio y lo cual quita mucho tiempo. Frame.io es una herramienta muy completa y en este caso y en la review que acabo de mostrarles he utilizado la versión gratuita de este servicio. Cabe mencionar y es importante que Frame.io dentro de DaVinci Resolve únicamente está disponible en la versión Studio. Si tienen la versión gratuita de DaVinci Resolve no van a poder encontrar esta herramienta o no van a poder utilizar esta herramienta. Si te gustó este vídeo y quieres aprender más sobre DaVinci Resolve por favor mira este vídeo y suscríbete al canal. ¡Chao! 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 ¡Chao!